Real Madrid, emotivo homenaje del Real Madrid a Herrerín, histórico delegado de campo, marca. Hacía tiempo que había dejado de estar presente a pie del túnel de vestuario, desde donde se había convertido en todo un clásico. Se le rindió tributo a uno de los empleados más queridos del club blanco. Ambos capitanes lo besaron, lo abrazaron y de ambos brazos lo ayudaron a hacer el saque de honor. Todo ello mientras recibía una cariñosa ovación del Bernabéu como reconocimiento a una trayectoria de un trabajador ejemplar del club blanco. Se le regaló una camiseta con su nombre y el dorsal uno y una pequeña réplica del Bernabéu. Y seguro que desde la distancia, Cristiano Ronaldo también se habrá unido al homenaje porque el portugués sentía un cariño especial por él. De hecho, siempre que ha ganado un galardón individual ha querido hacerse una foto con él. Ayer el Bernabéu homenajeó a un hombre de club, a ese señor de pelo blanco a pie de túnel de vestuarios que durante años se ganó el respeto y el cariño de todos en su trayectoria en el Madrid.